¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un día más al canal, soy Tresco Y hoy, por fin, nos hemos vuelto a ver después de tres meses, tío Espera, ¿puedes hacer...? A ver, ¿cómo iba a ser? No, 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 no No, voy a pedir una cosa Si dejáis muchísimos likes, Tresco en el siguiente vídeo saca a su pelo, a pasear Quiero para este vídeo en el que volvemos mínimo 10.000 likes en 24 horas Y cuando vuelva a recargar... Estoy hablando Cuando vuelva a recargar el vídeo, quiero que tenga ya 10.000 likes Vale chicos Pero, a ver, es Tresco Ball, tampoco es Michael Jordan Por lo tanto, como máximo, 50.000 en 24 horas Tampoco nos pasemos Ah, como máximo, claro ¿Qué habéis puesto? Soy un espanista Soy un espanista este Pero lo que vamos a hacer es algo que ya hemos hecho otras veces en tu canal En algún directo, y nos mola mucho, nos lo pasamos muy bien Así que hoy traigo la parte... la versión madre La versión en... de canal secundario Cuando lo pides, muero de expres Cuando te llevas Pero es verdad que os traigo nuevas preguntas, un poquito más difíciles Para que no sea lo mismo de siempre Vale Habrá algunas repetidas y tal, a ver si hemos cambiado opinión Pero la mayoría son cambiadas Vale, esta me gusta mucho Ah, sí, te apuestas O sea, es que no puedo decir ni una Vale, sí, sí, me calles Vale Por lo menos no pasen la película y no lo pongas a las redes Final de un partido De baloncesto o de fútbol En vuestro caso es de fútbol Tú puedes escoger y yo baloncesto Vale, déjame acabar Por favor, tío Pero sin soporto Me estás insoportable Es la cuarentena La cuarentena os ha dejado tontaos Últimos instantes de un partido empatado ¿A quién le daríais el balón? O sea, de fútbol o de baloncesto, ¿vale? Blanc, ¿quién es más clutch? ¿Quién se pone menos nervioso? ¿Quién tiraría el penalti ganador? ¿Quién no se puede autovotar? ¿Quién no fallaría el triple ganador? ¿Se puede autovotar? ¿Quién es más clutch? ¿Se puede autovotar? Nooo Sí, jajaja Yo no me votaré a mí mismo Yo tampoco Va, tres, dos, uno Tío Tresco ¿Quién? ¡Vamooo! Yo no me votaré a mí mismo Yo tampoco No, yo me hubiera dicho Tresco A Spurs seguro que no Porque, no Vale, los penaltis ¿Quién los tiran? Sí, pero dime una cosa En el último uno de los últimos partidos Penalti, lo falla el tío O sea, no le salieron las cosas Otro penalti Lo vuelve a fallar No fue así Yo Yo, en defensa de Spurs La persona que ha estado más O sea, con más presión Ha sido en el Bernabéu, bro Ahí la clavo Ahí la clavo Ahí la clavo Ahí la clavo Yo ¿Qué tenía más presión? ¿En el Bernabéu o en la de Sabadell? No sé lo que es la presión Seguimos con el siguiente Voy a hacer una repetida En el directo que hicimos contigo No quedó claro Sin hablar Sin decir nada Solo una respuesta ¿Quién es más chulo? Tres, dos, uno ¡Pero Kiwi! ¡Kiwi! 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 No, espera! Es lo que la gente no sabe Es lo que la gente no sabe Es lo que la gente no sabe ¡Pero es chulo en plan guay, eh! ¡Mirad! No voy, yo me quiero ¡Pero tú eres chulo! ¡Yo soy precioso! ¡Chulo es un guapo! ¡Soy el mejor de chulo, eh, bro! ¡Tú eres chulo de qué! ¡Chulo en plan guay! ¡Gracioso! ¡Pero chulo muy chulo! Ahí no tiene mucho sentido ¿No has intentado camoplar? ¿Qué no? Espera, se podía votar En un nivel otro Todos hemos tenido Experiencia un poquito de la fama No niveles estratosféricos Tú más, lógicamente Tú y yo menos ¿A quién le gusta más? ¿Quién lo disfruta más? Los momentos de que te sientes Pues, ¿sabes? Tres Dos Uno Yo es purso Yo he puesto tres Yo me he votado a mí mismo Porque a mí no me molesta Es decir, no es algo que persiga Y más de lo que soy ahora No quiero Pero a mí no me molesta Yo le he dicho rollo Lo nuestro es más De hace más poco Tengo alternativa Porque a mí me hace mucha ilusión aún Porque llevo un joder dos años Tú llevas joder pocos meses No, era por eso mismo Era a quién le gusta más Sí, 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 no, no, ya No, no, ya, ya No, sí, sí, sí Pero he votado Spurs Porque es el que está más acostumbrado Y a la vez Lleva muchos años Y aún no le... Hay gente que dice No, es que a los cinco años ya A Tresco Le mola mucho Por ejemplo Llegar a su... A ver lo que cojones hace ¿Qué has dicho ya, gente? Llegar a su pabellón así Ey, ¿qué tal? Vamos a echar unos tiritos Ah, ¿qué coño? Si soy Tresco Ball ¿Seguro me conoces? Y los chavales, claro Se vuelven locos Yo no hago eso No sé qué acabas de hacer Deja la... Deja eso No, no Yo lo he entendido Pero... Deja la pelota, bro Hazme caso Sienta Bro, no la pongo a hacer Dentro de su ámbito ¿Quién puede llegar a caer peor? Tres, dos, uno Spurs Normal, bro Es normal Pero a mí no me desarada Yo siempre le he dicho Yo, te lo juro Tener a gente a la que le gustó mucho Me encanta Pero tener a la gente que me odia Me encanta Todavía más Vale Todavía más no Pero me encanta ¿Quién es más probable Que le detengan de fiesta? Que la líe tanto en una fiesta que... Tres, dos, uno Vale Tres con no, todos Sí Alguna razón Mira, yo la noche mágica, joder Sí, alguna de esas La noche igual es Mira, yo me acuerdo Un día que me cagué Estaba en la discoteca ahí bailando Con mi pobreito en la mano Y de golpe No, no Para Para la música Todo el mundo Eh, ¿por qué para? Y se escucha Les habla la policía Es por la vida Está fácil ¿Quién ve más YouTube? ¿Quién consume más YouTube? Buena pregunta Yo la sé Tres, dos, uno Kiwi Oh, todos de acuerdo, eh Soy como el maldini de YouTube Siempre dices algo Dices, no, eso lo dijo muy bien en un vídeo Pero además de muchísimas cosas Esta de maquillaje De mi, lo sabes Yo lo que pille Me hace mucha ilusión hacer Hacer la de Quien es más Ligón Porque la hicimos en Quien es más de hace un año En tu canal Y a lo mejor las cosas han cambiado Pero Ligón O sea, define Ligón, porfa Que ligue más Tira cañas Le gusta más ligar Tira más la caña Ya, es que ahí, claro Tira más la caña ahí Ya, pero Kiwi Tú y yo llevamos un año sin Con novia Tienes la caña vieja del Pokémon Sí Claro Me la tengo que actualizar Entonces no sé Pero más Ligón como tal Va, que te enseña Para mí, ahora mismo Bueno, sí Ojo de la falta Está a un nivel altísimo Spurs Si hay alguna chica viendo el vídeo Que te like Porque tengo la... Verificado, sí Sí, exacto Porque tengo la... Imagina de hacer dinero Imagina de decir que tengo la caña Encerada 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 ¿Quién tiene más conocimiento de fútbol? 3, 2, 1 Y yo votaba en Kiwi No Bro ¿No? Yo es verdad que miro mucho fútbol No sé, no sé Lo he dicho porque eres más... Tampoco es que yo sepa mucho Pero es que... Yo te digo por qué Porque en el FIFA se sabe todo No es yo No, claro Lo hace uno rollo Porque me dice No, es que... Le pregunto Mandanda Y yo me dice No, mi de tal Es que si la pregunta es Quien sabe más de FIFA Sabe más él Vale, vale Y yo te voy a decir una cosa Mi familia nunca ha sido de fútbol Y hasta que no tuve un poco de uso de razón No miraba fútbol Vale, vale, vale Pero bueno ¿Quién sabe más de la Premier? Ah Vale, vale, vale Esta es un poco ya... Nos la estamos yendo ¿Vale? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? ¿Por dónde nos vamos? ¿Quién ha tenido en este último año Esta última temporada Más relaciones sexuales? Vale Tres, dos, uno ¡Vamos! Es la pregunta de Va, votadme Sí, sí Venga Votadme ya Que no es la ligación Y el segundo Vale, voy a hacer yo No, voy a hacer yo una Para que me votéis a mí Porque si no voy a quedar fatal ¿Quién la tiene más grande? Te pones cara de meñadura Ahora mismo Cara de meñadura Se vas a votar Se va a votar Bro, se va a votar Se va a votar Se va a votar Yo soy una persona humilde Y voto Se va a votar Tiene razón Vamos a votar No por nada No por que la tenga muy grande De hecho tenemos Tres talleres estándar A ver por ti No, claro Yo la estándar Yo la mini Claro Los perros mini Llegamos otra vez Imaginaos que estamos En una discoteca ¿Vale? Nos viene una chica ¿Vale? Sin conocernos de nada Sin habernos visto Por la cara ¿Quién tiene pinta? ¿Quién tiene pinta? Mejor Yo Me tiro a la piscina yo Va Tres, dos, uno Kiwi No, tres No, pero sabes que vas luego No, lo has opción Tiene una cara de No, no No, es picho Picho No, tiene cara de Buah, chaval Te voy yo Te voy a Yo me toco un kiwi por Porque es macho O sea que me da opción Si No, baila No baila ¿Cómo no baila? No, baila Baila pero No, lo que pasa es que vas a ir No, lo que pasa es que vas a ir ¿A quién baila mejor? Ah, no. A la hora que tú bailas, yo no estoy. No, es que quién baila más está claro. ¿Pero quién baila menos de los tres? Menos. Tres, dos, uno, ya. No me votéis, no me votéis. ¡Bro, no, 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 no! Yo lo que voy mamado, bro. ¿A qué vas mamado? Él baila mucho. Yo sí, yo lo llevo. Es que no baila mucho la sangre. Joder, me estáis dejando, me estáis dejando. ¿Qué va, bro? ¿Quién? Esta me gusta. ¿Quién aprecia más el dinero? Apreciar más es que le gusta más el dinero. No, es que lo aprecia. O sea, yo tengo un billete de 50 y vale tú un juego y yo... Y tú, y tú, y tú. Y yo, yo tengo, tenía... Esos uno y ya. Yo podría... Tresco. No, pero si eres una puta rata. No, pero yo soy un puñadorador, bro. Claro. En plan, más que él. Si ganáramos lo mismo... Es un rata, bro. Tremendo. Él tuviera 50.000 euros, bro. Seguiría pidiéndome... Seguiría pidiéndome que le volviera el euro de oro. No, no. Creo que le he invitado. ¿Cuántos cubatas le pudo haber invitado? ¿Y cuántas más he invitado? Pero eso no se trata. Que habrá más cubatas invitados que visitas en este vídeo. No. No puede ser. Y que likes menos. ¿Por qué? Vamos a llegar... No 10. A 15.000. Porque ahora que lo hemos grabado, ya os puedo decir que es un videoazo. Así que 15.000. Pero recordadlo de los 50.000 como máximo. Nada más, chicos. Espero que os haya encantado este vídeo con estos dos. Este verano será un verano de muchas cosas juntos. Sí. Así que pasadlo por el canal después para el retiquín de Kiwi, que habrá muchas más cosas. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Bye. ¡Chao, chao!